Todas las expectativas del mundo de estas nuevas finales que tenemos, sabemos de todos hemos luchado mucho para estar en estas finales. Hemos pasado por momentos difíciles, pero el grupo ha estado fuerte, logró este primer objetivo y ahora vamos por el segundo, ser campeones de este primer semestre. Nos correspondió un grupo bueno para nosotros, creemos que son rivales que nos gusta enfrentar, que con ellos se hizo muy buenos partidos en el todos contra todos. Son rivales que también tienen objetivos grandes y van a ser muy buenos partidos donde la concentración y el sentido de pertenencia va a prevalecer y en eso estamos altos nosotros. Tenemos el grupo sano, afortunadamente clasificamos con anterioridad y nos permitió recuperar a algunos jugadores que tenían algunas falencias físicas y otros en el tema de amonestación. Entonces tenemos el grupo al 100 y ahora esperando que todos nos acompañen este viernes contra Cúcuta, el primer partido local, donde queremos empezar marcando diferencia y ojalá que tengamos el apoyo de todos.